El actor principal del día de hoy es el pueblo venezolano y el Consejo Nacional Electoral que pone a disposición toda su plataforma tecnológica desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la experiencia que has tenido. ¿Qué te parece lo que ha sido la implementación, el plan que ha venido desarrollando el Consejo Nacional Electoral en todo el país a los efectos de que el pueblo venezolano en un tiempo muy corto pueda ejercer su derecho al voto? Ok, hoy en día el CNE ha implementado este sistema automatizado para que sea de vanguardia y piloto para todo el mundo y que vengamos todos a través de este sistema y familiarizándonos y esta vanguardia tecnológica y cada día mejor. Bueno y ahora vamos a conversar con él, con otro de las personas que se encuentran aquí presentes. Para que me digas tu nombre y ¿qué te parece esta iniciativa que desarrolla el Consejo Nacional Electoral? Bueno mi nombre es Ramón Sánchez, ante un llamado del Consejo Nacional Electoral, bueno los patriotas, la gente de aquí del Estado Sucre, los hijos de Sucre, asumimos este llamado, un compromiso de la patria a votar, a hacer este simulacro que es muy importante porque esto nos permitirá desarrollar ya para el proceso venidero, aprender a votar, a que nuestro pueblo aprenda a votar para que no tengamos problemas. Yo desde aquí hago un llamado a mis compatriotas motorizados que ya están en la calle, al pueblo en general a que vengamos a este llamado del CNE a participar con alegría, con entusiasmo, demos una respuesta ante el CNE que es un llamado que verdaderamente es interesante para que nosotros aprendamos a votar en el día de hoy. Ok, ahora vamos a conversar con el gobernador de la entidad, el profesor Luis Acuña, quien se encuentra acá también en esta unidad educativa, para que nos comente, gobernador, a través de los años el Consejo Nacional Electoral ha venido implementando todo ese proceso de votación, su visión que tiene en cuanto a la transparencia, en cuanto a lo que se dio la automatización del voto, a los efectos de que cada uno de los electores pueda accesar a él y fácilmente ejercer su derecho constitucional. Sí, efectivamente, aquí estamos acompañando al pueblo valiente de Sucre, que hoy viene a respaldar al Consejo Nacional Electoral en esta jornada cívica, que no es otra cosa de la reafirmación de nuestra democracia. Aquí solamente en este centro tenemos 11 mesas preparadas para 91 mil votantes y nosotros como gobierno venimos a acompañar a esta estructura que le ha venido dando a la Venezuela de hoy seguridad en sus elecciones, uno de los sistemas electorales más perfectos del mundo que le ha garantizado a este país que nuestra democracia sea la mejor democracia de este país. Aquí estamos acompañando a este pueblo que hoy se va a venir a expresar, que ha venido pulsando el 24-06 para que por allí se les diga en un mensaje de texto gratuito dónde vota y que nosotros podamos hoy en este procedimiento permitir que el Consejo Nacional Electoral evalúe sus máquinas, evalúe el tiempo del voto, evalúe todos los correctivos que tuviera que hacer para las elecciones del 6 de diciembre, donde tendremos la oportunidad los venezolanos de elegir a una de las estructuras más importantes de la democracia venezolana como es la Asamblea Nacional. Hoy plural, mañana también plural, pero que representa la esperanza de los venezolanos en el sentido de que esa democracia tenga la expresión del pueblo allí en nuestra Asamblea Nacional. ¡Gracias!